La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira. Una emisora que realmente quiere salvarte. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado una expresión dura de parte del Señor. Insensato. ¿Será que somos insensatos? Hoy la palabra de Dios llama insensato a todo aquel que no es capaz de compartir. A todo aquel que es egoísta, que es avaro. El amor fraterno nos mantiene en la presencia de Dios. El amor fraterno nos enriquece de verdad. Y la mejor actitud del amor fraterno es la caridad, el compartir, el ser solidarios. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si va a perder la vida? ¿De qué le sirve al hombre tantas, vamos a decirlo así, riquezas si no se las va a llevar? Dice el Papa Francisco, no he visto a un camión de mudanzas detrás de una urna. Y aunque tú quieras llevarte todo al cementerio, de allí no va a pasar. Lo que nos salva realmente es el compartir. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener más, es para que lo compartas, para que sea generoso, así como Dios lo ha sido contigo. Hoy la pregunta fundamental y corta que te dejo es, ¿eres generoso o eres insensato? En serio, pregúntatelo. Y la respuesta puede llevarte al camino de la salvación o mejor convertirte, porque aún estás a tiempo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.